La palabra el señor diputado Sergio Javier Huizqui. Gracias señor presidente, para acompañar la media sanción que viene del Senado, pero además poner a consideración también lo que se trató hoy en la Comisión de Economías Regionales, es un tema con respecto a los consorcios de riego, que es un tema que venimos desde que se sancionó esta ley de emergencia, en el cual nosotros llegamos por resolverlo, es un tema en el cual el nomenclador de AFIP engloba a los consorcios de riego en los cuales hay otras figuras organizacionales como son los bomberos voluntarios y otras ramas de organizaciones en las cuales quedarían involucrados en esta ley. Por eso se propuso ver, encontrar una solución por resolución y es lo que se está trabajando. Propongo al cuerpo de trabajarlo dentro de la Comisión para avanzar esto antes de mayo, así a este pedido solicitado por los consorcios de riego de nuestra provincia, se ha tomado en cuenta porque consideramos que también esta emergencia la están viviendo esta organización que son fundamentales para la producción en Río Negro. Hay varias propuestas, la propuesta que nosotros hacemos es llevar la Comisión, en Comisión ver cómo lo resolvemos la parte tributaria porque es de resolución de la AFIP. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Diputado. Gracias, señor Diputado.